hola hola chicos cómo están buenos días bueno pues de antemano una disculpa que no me haya podido conectar en la apertura bueno pues algunos inconvenientes y situaciones que tuve que hacer hace una hora pero bueno ya regresando de hecho tuve que salir de casa y bueno ya regresando pues ahora vamos a entrar al mercado recuerden que podemos entrar al mercado en cualquier momento recuerden que en el curso hemos visto inclusive que los inicios de mapa pueden ser en cualquier en cualquier instante entonces bueno pues vamos a ver si hacemos alguna entrada en este momento bienvenidos leonardo joel farina y los que se vayan incorporando por supuesto y bueno pues entonces repito en cualquier momento del mercado podemos ingresar no pudimos hacerlo hace rato bueno pues me incorporo en este momento el día de ayer los miércoles es cuando hago trading trading en vivo con ustedes miércoles pero el día de ayer por única ocasión lo pasamos al día de hoy jueves sólo que no desde la apertura como comento por una situación que se me presentó bueno pero entonces como podemos estar en cualquier momento yo tengo ahorita en la mira a por chicos tengo a tesla tengo a google y tengo a spy entonces vamos a ver con ellos a ver si hacemos alguna entrada vamos a ver sobre todo en spy me llama la atención en este momento que ya está rebasando el promedio móvil de 50 estamos a punto de hacer una entrada en call sólo vamos a esperar que haya continuaciones de hecho está haciendo patrones alcistas si ustedes tienen alguna acción en la mira chicos bueno pues me avisan por favor y con gusto la vemos una pregunta maestro cbx cbx ok ahorita la vemos leonardo si dime joel no sé si es yo estaba mirando la los inventarios del crudo de ayer y fueron negativos sí y el reporte de la fed fue negativa también así es así es podría ser la caída esa del mercado podría ser esas noticias y al pero el día de ayer joel recuerda que cuando nosotros hacemos análisis técnico nos basamos en pues lo que hemos aprendido verdad el movimiento de los gráficos la acción del precio que le llamamos pero también recuerda que las noticias si afectan el mercado pero lo afectan a corto plazo normalmente el mismo día puede ser que lo afecte unos dos tres días posteriores podría ser sin embargo qué es lo que esperamos hoy joel muy probablemente que el mercado haga un rebote si lo vemos en velas diarias lo que sucedió en el standard and pours el día de ayer vamos a ver aquí con el spy que es su etf que lo replica al índice standard and pours si luego se envía las diarias chicos vemos que ayer hizo una vela gigantesca roja pero también las velas están abajo de los promedios móviles en las diarias es decir pareciera que va a empezar la caída como bien dice joel afectó a los cementeros de petróleo crudo afectó el reporte de la fed es decir la famosa que bueno pues le dan lo que o que coordina los valores de las tasas de interés entonces se comentó por parte de la fed que iban a ser bueno pues más restrictivos en ese sentido es decir podría ser que las tasas sigan aumentando entonces eso ocasiona que pues haya movimientos negativos por eso ayer esa vela gigantesca gigantesca perdón que hubo en el spy el día de hoy chicos si bien abrió con un gap bajista por supuesto es bastante lógico lo que se esperaría en el día de hoy o los días siguientes es que hubiera un movimiento para hacer el cierre del gap por ahí tengo un vídeo en youtube donde explicó qué es esto del gap y cómo se hacen los cierres entonces en consecuencia muy probablemente esperemos un movimiento alcista el día de hoy o por lo menos que la vela termine de color verde es decir que busque cerrar el gap de acuerdo entonces vamos a buscar movimientos alcistas joel traemos ojo traemos estructura bajista del mercado en el premarca pero vamos a buscar un movimiento ver ustedes el movimiento bajista breve del premarca pero vamos a ver si logra cerrar por ejemplo yo esperaría que spy chicos llegue al promedio móvil de 200 y ahí haga un rebote podría ser una pausa y ahí es el lateral por ejemplo ven ustedes google está haciendo ahorita vela roja vela verde vela roja vela verde desde que abrió el mercado cbx como bien dice es la que me dijiste verdad leonardo cbx de chevron sí señor sí perfecto ahí qué es lo que viste leonardo vi como el 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 los tres soldaditos ajá ahorita apenas y ya hay continuación verdad en la vela actual perfecto entonces sí sí vamos a entrar sólo que vamos a esperar que rebase la continuación del soldado actual entonces de acuerdo vamos a vamos ya van varios soldados pero con que rebase la actual ese nivel del alto del día de hecho vamos a entrar entonces ya ya terminó esta vela la vela de ese momento y vamos a ver que haya continuación vamos apartando contratos en chevron vamos a guardar en contratos en call si pasa los 167.83.85 entramos en cual vamos a ver a por chicos también trae en este momento como pueden percatarse un un movimiento alcista probablemente se regrese de nueva cuenta al promedio móvil de 20 busque hacer un patrón alcista y podríamos entrar con un fibonacci de acuerdo ustedes ya saben cómo hacerlo entonces esperemos un patrón un patrón que esperamos ahí en apple lo mismo que en cvx que en chevron que rebase el alto del día por ejemplo esta zona de 176.07 nos da más confianza para poder entrar en la parte de abajo muy probablemente cuando pase los dos promedios móviles el de 200 y de 50 ven ustedes como están haciendo confluencia en este momento y puede ser que se vaya para abajo entonces no hay que confiarnos de que porque quiere cerrar el gap se va a ir al cista no 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 lo que digo es que hay que buscar esas zonas de precio esas zonas de oferta y demanda bueno por lo pronto chicos yo traigo una posición en google en swing trading vean ustedes en swing trading metimos un contrato de google hace unos días yo en la particular no lo puse en las alertas y se se la prueba porque porque rebotó en niveles de resistencia chicos es decir rebotó aquí en los 138.79 después en 139.80 que ya traía yo desde antes y de ahí empezó a caer a caer entonces metí el contrato de put de google solo que en este momento ya está sobre el promedio móvil de 50 entonces que no se nos haga raro que hoy también busque cerrar el gap que haga el movimiento alcista porque porque ya cayó entonces ya es momento para mí de venderlo o el fraude que puede seguir cayendo el día de hoy google sí pero no nos vamos a confiar sale nosotros vamos a irnos sobre seguro y bueno ya sabemos que hay que poner un nivel de stop porque además está haciendo lateralidad vela verde vela roja vela verde vela roja los problemas no están acomodados como para seguir cayendo pero no vamos a arriesgarnos más ya tenemos una buena ganancia allá por chicos como les comento busca regresar a esta zona de 177.07 vamos a buscar un contrato en de acuerdo buscaremos un contrato en call metal su watch list y vamos a buscar una potencia en cada todavía en cv en chevron todavía no es momento ahí si alguien de ustedes me ayuda si me hicieran favor alguno o algunos si me ayudaran a poner también en telegram en telegram en el grupo que tenemos y en otra vez en discord pero en el chat general de discord si me ayudan a poner chicos que ya estamos en el trading en vivo para que las demás personas sepan porque a lo mejor no lo han visto entonces alguno de ustedes que me ayudará y decirles que ya estamos en el trading en vivo si les pueden poner el link del trading en vivo se los agradecería por favor allí nuestros grupos vale bueno entonces chicos vamos a buscar otras acciones que en este momento podríamos ingresar como vea microsoft a ver vamos a ver microsoft y dio una subida grandísima pero volvió a caer pero puede ser que haga alcista puede ser que se vaya vamos a ver a ver aquí ok microsoft si dio la subida hace dos velas para tocar el promedio móvil de 200 que es el movimiento que yo esperaba en spy sin embargo bueno ahí hace la subida al promedio móvil de 200 y en este momento quiere regresar joel a los promedios móviles de 50 y de 20 entonces está encasillado que esperaremos ahí en microsoft que se salga de esta zona que sale de esta zona yo le llamo una cajita una cajita de hecho es una de las estrategias que enseño en el curso integral no en el curso de trading en el curso integral ahí enseño cosas totalmente diferentes a lo del curso de trading nuevas innovadoras entonces esto se llama yo le llamo la caja de alfredo pero bueno ya en el curso integral para que se anime ahí lo vamos a ver y no sólo aplica para opciones sino también para acciones etf es fondos de inversión e inclusive de bonos gubernamentales que es un poquito diferente el análisis fundamental bueno entonces por lo pronto chicos ya tenemos ese encasillamiento en microsoft joel hay que esperar que baje de los 319.01 o que suba de los 324 prácticamente cualquiera de los dos entramos en coro en este momento hay lateralidad vamos a ver comentaba yo otras otras acciones por ejemplo cop por ejemplo cop yo lo veo bajista chicos en este instante bajista esperando a que caiga de el promedio móvil de 2000 en este caso de acuerdo entonces se ve muy bien para para bajista vayan apartando un contrato en put porque vamos a entrar ahí en put de hecho lo iba a poner en las alertas pero bueno pues va muy despacio el movimiento entonces repito pónganlo ahí en su watch list de put escojan un contrato vamos a ver que rápidamente qué contrato podríamos adquirir en cop vamos a ver aquí cop y vamos a agarrar un contrato de esta misma semana de vencimiento como es jueves todavía podremos agarrar de mañana viernes un contrato en put podría ser bueno están muy altos los spreads yo me diría inclusive por este contrato 120 120 aunque es está de money pero es muy bajo el valor podría ser de acuerdo tiene buen spread recuerden que se lo hemos metido en el curso en nuestra fórmula el spread de hecho está bajando el spread como pueden ver también podría ser obviamente el 121 pero tiene más alto el spread habría que esperar que bajara entonces me gusta este me gusta este el strike 120 vayan apartando porque podríamos entrar en put que tenemos que hacer para entrar en put aquí espera un patrón para chicos esperemos un patrón aquí un patrón bajista y entramos en put en esta zona y obviamente con continuación todavía no podemos entrar porque está sobre el promedio móvil de 2000 bueno lo vamos a dejar ahí tantito vamos a entrar a otras acciones vamos a ver apple que tenemos en la mira a ver qué es lo que está sucediendo en este momento chicos quiere hacer un patrón alcista nada más hay que esperar que esta vela termine así y sería recuerden esto es el patrón un doji morning star entonces es uno de los patrones más potentes nada más vamos a esperar que termine verde porque si termina rojo pues obviamente ya no es el papel entonces repasen los patrones si es que todavía no han entrado a ellos si es que todavía no se los aprende bueno algunos de ustedes en este momento está en alguna operación todavía aquí no hemos entrado a ninguna de acuerdo si alguno está en alguna operación me avisa por favor vamos a revisar acciones como amazon vamos a dejar ahorita microsoft y vamos a entrar a amazon en amazon chicos lo mismo lateralidad con tendencia bajista sin embargo repito estamos esperando que probablemente cierre el gap la misma lateralidad ya se hizo en spy entonces tengamos cuidado de si hacemos alguna entrada bueno pues nos puede matar los contratos a la lateralidad tanto los contactos como los contactos bueno bien ustedes chicos aparten ya el contrato de apple vamos a entrar ahí en 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 call después de este patrón está quedando muy bonito del libro si se dan cuenta este patrón de acuerdo entonces vamos a entrar probablemente después de en la continuación entraremos en apple y también en cop salir también en cop vamos a ver en apple yo sugiero un contrato vamos a ver qué strike podemos agarrar el strike 175 está excelente el spread muy bajo en porcentaje recuerden que nos gusta nosotros tener el spread en porcentaje y no en cantidad porque porque cantidad podría ser muchos dólares y el spread menor por ejemplo aquí en cambio este spread es más alto por eso me gusta este spread en este momento el 375 aparte lo tienen buen como pueden ver buen delta en porcentaje tiene también un muy buen volumen y muy bueno en interés entonces es el contrato ideal en este momento a mi forma de ver de acuerdo a lo que hemos aprendido entonces el strike 175 si no les alcanza o no lo tiene para el 175 pueden escoger el 177 50 también tiene buenos pues sólo que el valor es más bajo de acuerdo pero podría ser alguno de los dos este cuesta 40 dólares este 152 dólares en este momento bueno lo que estoy hablando vamos a también entrar en put chicos en put vamos a considerar esto como una especie de doji y bienestar también y una vez que deje el promedio móvil 2000 entramos en la continuación ya estamos unos segundos ahí está vamos a ver ahí está la continuación chicos vamos a entrar en put en copo vale entrar en put en copo yo entro desde el celular recuerden y también vamos a entrar en yo estoy en velas de dos minutos entonces en en apple no había fijado que aquí estaba de las dos minutos vamos a entrar hasta que termine este minuto este minuto que viene ya estamos a 30 segundos de que termine ese minuto bueno por lo pronto en copo vamos a tener un poquito de paciencia porque no es una acción que se mueva fuertemente como se mueve por ejemplo y bueno pues acciones como a por microsoft amazon google tesla no tiene menos volumen pero se mueve bueno entonces vamos a esperar aquí ya estamos unos segundos si entramos en la continuación esperar ahí está chicos está la continuación ya entramos en apple yo ya le di aquí clic para entrar en el celular recuerden que también puede entrar desde la computadora por supuesto bueno ahí vamos en cop chicos alguien entró conmigo ahí en cop en put bueno ahí va ahí va el movimiento vamos a tener un poquito de paciencia también en apple alguien entró ahí conmigo perfecto perfecto que no 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 vi quién me dijo yo también entré a francisco francisco gracias y yo el perfecto en cual en los dos o solo en cop o solo en apple en los dos entre en apple en apple en apple vamos a esperar a que llegue entonces a estos 176.07 atrás en su fibo por supuesto para ver dónde está el primer nivel sale después del patrón en la continuación tras en su fibo y también acá vamos a trazar un fibo solo que el fibo vamos a tomar está como si fuera una vela roja aunque no lo es pero bueno por el tipo de patrón y el fibo en la continuación y vamos a esperar un poquito más abajo en el 127 de acuerdo chicos bueno vamos a ver dice melisa que si tienes todo estaría bien en cop en put si melisa si y si tú no has sentado es momento de entrar melisa vale es momento de entrar y si por un tren en stop yo te sugería el tren stop alrededor de un 25 por ciento 30 inclusive vale para que lo digas un poquito amplio melisa bueno ahí va chicos nuestro movimiento de apple no voy a esperar ojo no es mi primer take profit yo lo tengo no voy a esperar yo no lo trazo aquí pero ustedes si tracen los su fibonacci mi primer nivel no voy a esperar hasta el 176.07 voy a vender un poquito antes vean cómo atrae como si fuera un imán ese nivel de resistencia no ya sabemos por qué está esa zona ya sabemos que es una zona de sobre sobreventa y entonces pues en su momento cuando llegue más bien de sobrecompra disculpen la sobrecompra pero todavía no llegamos vamos a esperar ahí va también yo estoy en velas de dos minutos ojo velas de dos minutos dice melisa que no le está aceptando la operación o que ya habías comprado anteriormente melisa porque a lo mejor no estás habilitada para compra de opciones en tinkor si recuerden que una cosa es abrirlo y otra cosa es solicitar que esté habilitado para comprar de opciones si no has comprado antes puede ser que no esté habilitado chécalo bien melisa por favor si en este momento también podrías hablar por teléfono al número telefónico de soporte en español que les pase y hacer la pregunta a ellos a lo mejor hay algún motivo por el cual no puedes comprar bueno lo que estoy hablando chicos ya está llegando a por la 276.7 bien ustedes están en 26 puntos 0 1 0 2 0 4 0 3 bueno yo ya voy a vender mi primer nivel de ti pro vale ahí está punto 0 7 ya rebasó el 0 6 y puede hacer rebote por eso tengan precaución por supuesto que puede seguir pero tengamos precaución ya vendiste joel no voy a vender ok hay un segundito entonces ahí va para arriba va para arriba va a llegar a los niveles de fibonacci por supuesto solo que recuerden que traemos este nivel de resistencia y entonces cuidado cuidado ahí ya llegó a mi nivel de de fibonacci de 100 perfecto perfecto entonces esperas el 127 ya el 127 ya casi lo va a tocar para vender voy a vender vamos a esperar ahí no tiene que tocar exactamente puede ser un poquito antes bueno ya ya de hecho me está dando 43 53 de ganancia 53 dolaritos o 53 por ciento 53 dólares a perfecto en un 6 por ok perfecto entonces vas a invitar el desayuno joel sale los cafés ahí se escuchó tu venta ya vendía perfecto sí porque ya obviamente chicos empieza el rebote ya llegó a esa zona tus cuidados del contrato se desvaloriza rápidamente vale por ejemplo ahorita en cop tengamos ahí un poquito de paciencia si alguien entró en cop conmigo en put bueno si se regresó y ahorita va a empezar el movimiento bajista entonces un poquito de paciencia allá allá compró melisa que ya la dejó me dice ahí en el chat de su muy bien gracias no de que me dice a ti que amable que me avisas no no escuché alguien si alguien habló no lo alcancé a escuchar bueno entonces un poquito de paciencia y melisa no es necesario vender ojo no es necesario vender en siguientes niveles pueden vender un nivel antes se pueden vender desde el primer nivel del fibo tengamos precaución en vender con siempre poniendo un stop o un trading stop sería lo ideal si perdemos perdemos poquito si ganamos ganamos más es una de las cosas que yo tengo bueno por lo pronto aquí chicos en en spy está haciendo también una especie de patrón alcista sólo que no podemos entrar todavía porque está sobre el promedio móvil de 50 que esperaríamos en spy vamos a esperar en spy que termine esta vela actual para que deje totalmente el promedio móvil de 50 y entraríamos en la continuación repito que dejar que tener esta vela para que deje el promedio móvil y en la continuación como les comento muy probablemente haga un movimiento alcista el mercado para cerrar el gap entonces lateralidad ahorita para que en algún momento empiece el movimiento alcista de hecho yo supongo que apple va a continuar alcista el mercado además ya está acomodado vean ustedes el promedio móvil de 8 chicos esto va a seguir pero no nos podemos arriesgar por eso ya la ganancia tomada en apple es excelente bueno por lo pronto ahí va también cop entramos en pur no sé si alguien además de melissa y su servidor también a y de francisco no sé si alguien también entró en cop entonces vamos a tener paciencia porque está más abajo los niveles de fibonacci que esperamos ahí en put el perdón en en cop bueno pues yo por el nivel de fibonacci que tengo yo esperé a que llegara por ahí de ciento diecinueve punto setenta el primero en el más o menos más o menos ciento diecinueve punto setenta vamos a esperar maestro sí yo el microsoft se fue se está yendo completamente para col vamos a ver a lo mejor hacemos una perfecto no había tenido acá yo el que bueno que me dices ya se salió de la cajita de alfredo que yo así le llamo es un es un invento mío vamos a decirlo así que lo enseño en el curso como comentó y si efectivamente yo él en este momento está haciendo un patrón sale entonces qué vamos a hacer yo él vamos a entrar cuando termine la vela actual y en la continuación son velas de cinco minutos vamos a esperar me voy a pasar también ya velas de cinco minutos en apple ya hicimos nuestra salida bueno por lo pronto entonces en microsoft chicos estamos a un minuto y medio de que termine la vela actual ojalá termine verde y entramos en la continuación dice melisa que se precipitó a ver vamos a ver lo que dice melisa en el en el zoom en el chat de su dice me precipité mi plantilla guardada estaba en más 20 por ciento y menos 10 y me vendió perdiendo el 8 por ciento al menos sólo fue un contrato el precio del aprendizaje correcto ok melisa mi comentario melisa es el siguiente quizá por querer entrar rápidamente estar aquí en el tren en vivo querer entrar entraste poniendo todo esto con la plantilla que teníamos guardada de más 20 y menos 10 por ciento como tienes un menos 10 por ciento rápidamente te tocó el menos 10 por ciento y se vendió cuánto perdiste 8 dólares ok está bien poner un stop pero tú no lo pusiste intencionalmente el stop el problema es que tú pusiste tu stop o tu tren stop con el menos 10 por ciento de algo que te equivocaste entonces te acuerdas que dije antes de colocar el tren stop dije te dije sí sí ponlo pero por ahí entre el 25 y el 30 por ciento te acuerdas bueno porque cop es una acción de ese tipo que hay que poner un poquito más grande porque se puede regresar rápidamente entonces melisa el precio del aprendizaje sí de aquí en adelante que te sugiero yo que tomes en cuenta esto para que no se repita o se repita lo menos posible hagas una bitácora y pongas ahí lo primerito que tienes que poner hasta la parte de arriba mira hasta aquí tengo mi pluma también lo voy a anotar poner evitar que en lo sucesivo ponga un tren stop equivocado o verificar adecuadamente el stop o el tren esto de acuerdo melisa bueno espero que tomes en cuenta ante eso sí sí recuerdo no lo cambió la tercera vez que intenté la compra ok fíjate ya lo habías hecho tres veces y en la tercera que te lo agarró bueno ya no lo cambiaste entonces no te preocupes vas a hacerlo bien posterior bueno bueno por lo pronto chicos ya llegó ese cop es ese tf de cop estamos hablando que llegó por ahí de 119.88 más o menos siento el low aquí lo pueden ver a la letra l que arribita el low está en 119.92 por ahí llegó está en punto 95 97 vamos a esperar a que caiga más el put de cop vale paciencia y entonces bueno por lo pronto chicos no pudimos entrar en microsoft vale no pudimos entrar aquí en microsoft no no nos fue posible porque se regresó a la cajita ya dijimos si se sale de esa caja por arriba entramos en call si se sale por abajo entramos en punto pero por lo pronto y ya les explicaré más adelante en el curso para quien guste y quieran entrar al curso ya les explicaré cómo se traza esa cajita o sea bajo qué condiciones vamos a trazar esta caja vale porque hay algunas condiciones para trazar no nada más atrás y como como que hacer un rectángulo bueno vamos a entrar a otras acciones a ver si hacemos alguna entrada en otra vamos a ver netflix chicos es una acción que valoriza bastante rápido similar a tesla pero también se desvaloriza muy fuerte y muy rápido entonces aquí entonces aquí en netflix vamos a ver en netflix vamos a esperar a que caiga de el promedio móvil de 50 en este momento está en lo bajo del día prácticamente pero tenemos al promedio móvil de 50 aquí abajito entonces vamos a esperar a que baje de este promedio móvil de 50 es decir por ahí del precio de 386 dólares y entraremos en punto vamos apartando contratos en put en netflix probablemente también lo ponga en las alertas probablemente bueno vamos a ver aquí entonces chicos no está jugando rudo no quiere caer lo que queremos que caiga pero bueno ahí va ahí va vamos a hacer pacientes y esperar no pudimos entrar entonces en microsoft pero vamos a ver si entramos en en google hay dos de google con g o g con sin la l y g o g con la letra l y prácticamente sin el mismo gráfico pues es la misma empresa diferentes diferentes acciones pero la misma empresa vean ustedes chicos cop ya está en 119.86 dijimos verdad que por ahí de 119.75 vamos a esperar a que caiga ya sabemos por qué iba a caer ahí porque trazamos nuestro nivel de fibonacci que hemos aprendido los cursos vale entonces vamos a ser pacientes presidencia presidencia cop como comento no se mueve tan rápido como otras acciones por eso ahí parecerá que está detenida pasmada la pantalla pero no simplemente es que no tiene tanto volumen como otras acciones bueno por lo pronto sigue cayendo hay cop ya nada más quiero sacar este este put y ya en un ratito les empiezo a mandar las alertas en nuestro grupo de disco sale ahí va chicos cop todavía está alguien adentro de cop en put 119.78 en este momento entonces ya nada más una caída un poquito mayor dijimos abajito 119.75 y ya vende que porcentaje llevas francisco ahorita en este momento en en cop de ganancia no me sacó porque tenía un trailing stop del 15 por ciento ah del 15 te sacó antes me sacó antes ah en el verde seguramente o con 8 dólares menos pero igual casi que que me dice yo yo me he dado cuenta de que cada vez que pongo ya me ha pasado varias veces ajá a ver que pongo un trailing stop de 10 de 15 por ciento ajá menos del 18 por ciento bueno lo que yo evito en el tiempo me lo toma de inmediato y siempre salgo con pérdida ajá casi siempre por encima del 18 o el 20 por ciento es que me deja que la operación se mueva ajá sí correcto es que se mueva que de chance a mover un poquito más amplio un poquito más amplio el stop sobre todo al inicio cuando es un contrato por ejemplo sí muy bien muy bien Joel buena observación sobre todo chicos en acciones volátiles los stops deben ser pues bueno no tan amplios por ahí de podría ser del 15 20 por ciento pero en acciones que no son volátiles de pronto da velas medias raras hacia abajo con o sea no no se mueve tanto pero de pronto da una vela muy rara entonces mi sugerencia es Francisco, Melisa y chicos que están ahorita cuando entremos en acciones que no son tan volátiles como COP que no tienen tanta volatilidad mi sugerencia es déjenle un stop más alto arriba del 25 por ciento sería el ideal por lo menos el 25 por ciento ¿sale Francisco? eso lo vamos a ver en la clase de de stops ¿vale? la que te comentaba el día de ayer en la noche la vamos a ver en la última clase prácticamente bueno en lo que estoy hablando chicos vean ustedes COP cayendo ya más abajo de 119.75 ni me había dado cuenta ya voy a vender ya tengo buena ganancia tengo ahorita un 27 por ciento de ganancia y bueno pues yo entro con más contratos muy bien gracias chicos les agradezco ahí en 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 discord que me estén ayudando a poner el el link para que puedan ingresar las personas al training en vivo bueno por lo pronto entonces COP chicos ya bendita y profeduno espero que caiga más todavía ven ustedes lo que dijimos hace rato Netflix chicos ya llegando allá a los niveles de resistencia pero lo que quiero es que rebase los los 386 dólares para entrar en put que rebase 386 bueno muy bien eh agradezco a todos los que están en este momento todos los que están ingresando algunos salieron volvieron a entrar eh muchas gracias chicos gracias por la espera también del día de hoy del training en vivo no lo pude dar el día de ayer pero bueno hoy eh aunque sea una hora después de que abrió el mercado prácticamente un poquito menos de una hora después entramos ¿vale? y ya entramos para los que están ingresando ahorita ya entramos en dos operaciones ya entramos en call en Apple eh aproximadamente en esta zona llegó al promedio móvil de perdón llegó al nivel de resistencia y ahí vendimos y en COP entramos abajito en la continuación de esta vela en el promedio móvil de 2000 exactamente aquí entramos en put y bueno pues sigue cayendo yo ya vendí el take profit 1 eh sugiero entonces que en acciones como COP en acciones que no son tan volátiles y que no tienen tanto volumen ojo que tampoco tienen tanto volumen ampliar el stop por lo menos un 25% y en acciones que son volátiles y que tienen un alto volumen bueno pues como también cuestan malos contratos sugiero que eh se vendan alrededor de perdón que el stop sea alrededor de un ahí si puede ser un 15% 18 20 ¿de acuerdo? si perdemos perdemos poquito si ganamos ganamos más bueno Netflix ya se regresó chicos por eso la importancia de esperar que rebase totalmente por ejemplo ahorita Netflix está haciendo un patrón pero por qué no entraríamos aquí en este patrón en Netflix en este martillo porque tiene arriba un techo que es el promedio móvil de 20 ¿de acuerdo? y además está sobre el promedio móvil de 8 todavía no no se despega no podríamos entrar yo esperaría aquí en Netflix entonces haciendo una cajita déjenme ver podríamos entrar aquí entonces una vez que se salga de esa caja podríamos entrar vamos a ver qué hizo Microsoft ¿de acuerdo? vamos a ver Microsoft déjenme ponerlo acá arriba otra vez vamos a ver qué hizo Microsoft Microsoft otra vez se quiere salir de la caja y está haciendo un patrón en este momento un patrón muy bonito de libro aquí ustedes ya saben cuál es entonces vamos a intentar entrar aquí en Microsoft en la continuación nos faltan unos segundos chicos aparte en un contrato en call sugiero el contrato vamos a ver en Microsoft sugiero el contrato bueno está muy alto de precio este puede ser el 327.50 además tiene más bajo spread no tiene tan alto el volumen ni el open interés pero tiene buen delta entonces en call el 327.50 ya terminó la vela actual vamos a ver si hay continuación y entramos en call vamos a esperar aquí esperamos 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 no quiere ahí la vela despegar si hay cuidado sigue cayendo cop chicos como pueden ver sigue cayendo entonces ahí está excelente para entrar bueno más bien nuestro put estuvo excelente yo sigo nada más vendí una parte de contratos parciales se llama parciales a vender ciertos contratos yo hago compra de contratos yo en lo particular entre a veces entre 5 y 10 contratos no todas las ocasiones pero entre 5 y 10 en ocasiones nada más compro uno dependiendo del del riesgo y de la acción o dos pero normalmente entre 5 y 10 vale entonces ya saqué parciales saqué 5 contratos en mi opinión de take profit ahora te voy a sacar 3 en el take profit 2 aquí en cop que espero que llegue por ahí de 119.20 119.15 aproximadamente vamos a esperar que siga cayendo lo que dijimos aquí en microsoft chicos todavía no podemos entrar si alguien quiere comentar algo yo si apple vuelve porque ahí dio 3 soldados vamos a ver 3 cuervos negros pero si vuelve si se vuelve a salir del promedio de 200 se puede hacer otra entrada en call en call si teníamos que esperar a que rebase los 176.07 otra vez yo ok si porque aunque haga patrón ahorita ojo está sobre el promedio móvil de 200 entonces no nos vamos a arriesgar tendría que haber hecho ese patrón por acá abajo por ejemplo un patrón así entonces si esperamos a que llegue por acá pero como ya estamos cerca de la resistencia de 176.07 y además está sobre el promedio móvil de 200 no vamos a entrar ahorita yo vale porque ahí va a chocar va a estar chocando va a lateralidad entonces no nos esperamos a que rebase los 176.07 lo puede hacer pero vamos a esperar que rebase microsoft chicos por ejemplo se quiere regresar a la caja entonces por eso todavía no todavía no podemos aunque este haya sido un patrón muy claro estos dos un patrón muy bonito todavía no podemos entrar ¿de acuerdo? entonces vamos a ver este patrón estuvo muy bien este ¿está bien? pero pues aquí todavía no hay continuación con esta vela entonces todavía no podemos entrar ¿está bien? ¿cómo ve a AMD para un swing trading? o sea para dos semanas o tres semanas ok porque está está muy bajo el precio ¿no? y entonces se podría regresar ¿tú entraste al curso de swing trading Joel? ¿no? sí sí ah perfecto muy bien no lo he hecho el análisis pero puede ser que para un nivel de 100 se puede regresar al 100 o algo así vamos a ver sí correcto muy bien muy bien visto Joel está cerca del promedio móvil de 200 el RSI y lo tenemos y lo tenemos también con ya sobre lo teníamos con sobre oferta entonces se ve bien se ve bien para put hizo el gap podría ser que trate de cerrar el gap como lo parece que lo va a hacer Apple o Spy sin embargo Joel tenemos cerca muy cerca al promedio móvil de 200 entonces si podríamos entrar en put prácticamente un contrato podría ser de unas dos o tres semanas para esperar a que llegue por lo menos dos semanas para esperar a que llegue a los 94 punto por ahí abajito de 95 abajito de 95 dólares se le oyó ok muchas gracias un trato por lo menos dos semanas y ojo sin tomar en cuenta la semana actual o sea estamos hablando que en contratos para swing trading de AMD podría ser un put del 1 a 2 sugiero por ahí de por lo menos el 6 de octubre por lo menos pero me gusta más por ejemplo del 13 de octubre y observa por ejemplo este precio 55 dólares me gusta su open interest no tiene tan alto el spread chicos también podría ser este de abajo contrato en put ¿sale? ¿y por qué este strike Joel? ¿te acuerdas en el curso lo que vimos? o sea el strike 90 precisamente porque pues ahí tenemos el promedio móvil ¿verdad? entonces no es cierto mentira tenemos el 95 95 entonces estamos hablando que es más o menos en este pero para mí es muy alto el costo yo me iría uno más abajo ¿vale? entonces ahí ahí revisa esa parte ¿vale? bueno entonces sí pero se ve bien para probablemente lo ponga en las alertas voy a hacer el análisis completo y lo pongo en las alertas bueno entonces chicos pues no podemos entrar todavía ni en Microsoft ni en Netflix que vimos hace rato en Apple pues no no podemos ingresar vamos a seguir aquí en el trading en vivo dos velas más les parece de cinco minutos o sea diez minutos más y cerramos el trading en vivo para empezar a mandar alertas ahí a los grupos privados bueno por lo pronto estamos encasillados ahí en Apple hace rato decía Leonardo CBX vamos a ver CBX y ponemos acá y bueno CBX ¿qué hizo? rebotó en la resistencia que traíamos el alto del día y ahora va para abajo y va a aparecer como pelota de tenis después ¡pum! va a volver a subir porque es pues la acción del precio ¿verdad? está trayendo los promedios en la resistencia a esas velas en la parte de abajo puede ser que caiga hasta acá esta zona ¿vale? puede ser un robote aquí y empezar a subir podría ser sin embargo hasta el momento todavía no se puede ni entrar ni en call ni en pull un segundo chicos un segundo aquí sigo aquí sigo chicos ya regresé no me tardé nada bueno algunos están en alguna posición ahorita algunos de ustedes se encuentran dentro de un contrato que no hayamos visto alguna otra acción que quieran que veamos algún algún contrato que traigan desde antes para los que están en las alertas ¿tienen comprado algún contrato de call o de put? bueno pues me avisan vamos a ver si podemos volver a hacer otra entrada en cop en put parece ser que va a seguir cayendo ¿vale? ¿por qué? ¿por qué me refiero a eso? bueno recuerden que vimos la teoría de promedios móviles y aquí con los promedios móviles si ustedes lo analizan pareciera ser que va a seguir cayendo nos vamos a esperar la vela actual y probablemente haya caída ¿vale? tenemos puestos chicos lentes bajistas al menos para cop vamos a ver que pasa con el spy seguramente también está cayendo en este momento ya ustedes spy el spy haciendo un rebote en esta zona en el bajo del día si pasa de esta parte chicos se va a ir como gordito en tobogán ¿eh? ¡fum! fuerte hacia abajo ¿vale? entonces vamos a esperar que caiga y pero me gustaba Chevron hace unos momentos me gustaba para entrar en put vamos a poner aquí Chevron CVX para entrar en put entonces ya está a punto de llegar bueno no a punto de llegar ¿qué haría yo en un put aquí en Chevro? bueno esperar a que haya un patrón entro en continuación y vender en 165.46 porque ahí puede hacer el rebote entonces el rebote arriba puede ser que rebote abajo y luego otra vez arriba es decir puede hacer un movimiento como de este tipo por abajo después para arriba después para abajo y estar aquí un rato ahí en casilla eso pareciera que quiera ser Chevro Spy chicos Spy me gusta también para put vamos a ir apartando contratos en put en span vamos a esperar que termine la vela actual ojo tres cuervos negros si termina la vela actual y rebasa esta resistencia perdón ese soporte entramos en continuación ya está a punto de terminar la vela actual vamos a ver si lo hace está color verde desgraciadamente no creo que termine color roja la vela actual vamos a ver no 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 terminó verde y al contrario ahora va el movimiento para arriba top por ejemplo para mí va a seguir cayendo pero en este momento está haciendo un retroceso un retroceso normal inclusive tracen su estructura de mercado y su Fibonacci porque probablemente haga el retroceso válido el nivel válido de Fibonacci ¿de acuerdo chicos? bueno por lo pronto vamos a dejar que termine la vela actual y cerramos el Zoom pero entramos en Discord ¿les parece? y ahí empiezo a mandar ustedes también mándenme sus mensajitos yo mando las alertas los mensajes de alertas en los grupos privados y mando también alguna sugerencia de compra alguna señal en Discord normal bueno vamos a ver vamos a ver si entramos antes en alguna de estas antes de salirnos ¿por qué en COP no podríamos entrar en COOL? a pesar de que está subiendo primero tiene el techo de los promedios móviles sobre todo el de 2000 segundo no hay continuación todavía tercero muy probablemente es un retroceso válido a nivel de Fibonacci muy probablemente entonces por eso no hay que irnos con la pinta no hay que pensar que va a empezar no hay que pensar que comienza el movimiento en PUT perdón en COOL todo lo contrario puede hacer un movimiento bajista ¿de acuerdo? por ejemplo lo que está haciendo en este momento el SPY por eso es importante entrar en continuaciones chicos ¿vale? bueno a Paul también me gusta para entrar en PUT y vender por aquí en 174.68 estaba estaba mirando que Amazon ya regresó a los a los precios que tenía hace un mes atrás dos meses atrás de 130 131 que se estaba haciendo trading 127 131 por ahí por aquí ajá ajá y ya se ya se regresó puede ser que quiera cerrar los gaps eso que tienes correcto ahí ¿qué gap tenemos importante Joel? de los de hace un mes bueno ahí había un gap de aquí a acá de aquí a acá entonces ese mismo gap es el que está si yo trazo aquí una línea del gap entonces muy probablemente quiera regresar esa zona por eso dijimos que una vez que lo cierre que ya está en estos momentos va a regresarse va a regresarse ahora para cerrar este gap de aquí acá muy probablemente también lo haga ¿sale? todo el tiempo va a estar buscando las velas cerrar gaps obviamente los gaps bajistas son los que más probablemente se cierren los gaps alcistas como este muy difícilmente se cierra pero lo cerró vean ustedes lo cerró o lo está cerrando en estos momentos tiene que llegar a este nivel de 129.88 si se dan cuenta yo lo trae yo lo traseé ahorita en ese gap precisamente pero de hecho es más acá abajo es por aquí entonces 129.06 si llega es momento de entrar en call en un contrato de swing trading por ejemplo en estos momentos bueno en estos momentos es decir podríamos esperar un poquito más de caída en estos días ¿de acuerdo chicos? bueno vamos a ver vamos a ver vamos a esperar que continúe el movimiento ya vamos a esperar que termine la vela actual si hay alguna continuación entramos estábamos en CBX por acá CBX por ejemplo aquí tres soldados blancos pero tenemos los techos de los promes móviles no podemos entrar si aquí si termina como tres soldados podríamos entrar en call vender por ahí del promes de 2000 y volver a entrar porque está haciendo un retroceso en call bueno Apple chicos como comentábamos también aparte de su contrato de PUD porque podremos entrar en continuación es un patrón bueno es una especie de patrón no es un patrón exacto no es un patrón bonito pero bueno este doji con esta vamos a ver si entramos en continuación vamos a 30 segundos aparte de el contrato de PUD porque me gusta mucho para PUD y que llegue esta zona yo estoy si dime yo estoy esperando que rebase el promedio de 50 para entrar en Apple pero podríamos entrar ya ahorita Joel porque lo más seguro es que llegue esta zona y rebote ahora hacia arriba oh entonces cuidado cuidado mejor aprovecha el movimiento de aquí a acá muy rápido por ejemplo a ver vamos a ver si hay continuación ahí está si no la hay no entramos pero si hay continuación entramos todavía no está la continuación y vendemos aquí ya tengan preparado el contrato chicos yo ya estoy a punto de disparar ya está ya voy a entrar ahí en PUD en la continuación y voy a vender acá cuando llegue a 174.68 ahí va a ser el rebote muy probablemente por supuesto ahí en Apple mi stop ahorita es del 20% 20% mi stop si empieza a subir rápido se ve pero voy a esperar a que llegue esa zona pues vamos a esperar un poquito espero que alguien haya aprovechado y entre conmigo si no bueno pues hagan sus propias entradas por supuesto es lo ideal chicos ustedes vayan agarrando experiencia por sí solos para hacer sus propias entradas bueno por lo pronto vamos a esperar ya es un poco más tarde vamos a dejar que termine entonces la vela actual y nos salimos del disco ¿de acuerdo? perdón nos salimos del zoom no del disco del zoom y seguimos el disco entonces vamos a ver ahí se está regresando chicos me quiere jugar rudo me quiere jugar rudo Apple vamos a esperar que no lo haga le está ayudando otras acciones por ejemplo traíamos hace rato a Microsoft por acá mi stop aproximadamente está sobre el promedio móvil de 20 entonces si lo rebasa el de 20 se va a vender pero vamos a tener paciencia bueno ahí Microsoft está lateral ver ustedes cómo casualmente y digo casualmente entre comillas casualmente está sobre esa cajita no la deja pasar ni para arriba ni para abajo entonces tiene que salirse totalmente la cajita y esta cajita chicos la puedo hacer todavía más para adelante la puedo seguir enviando hacia adelante a ver hasta dónde llegue y muy seguramente va a haber lateralidad va a seguir habiendo lateralidad de Microsoft hasta que alguna vela se decida y pum rompa para arriba vamos a esperar aquí en Apple lo que estoy esperando es que llegue que empiece a caer y llegue aquí aquí a ese nivel que tengo 174.68 y llega ahí entonces vamos a ser pacientes vamos a ser pacientes apenas van 2 minutos con 38 segundos de esta vela actual de 5 minutos si me cambio a temporalidad de 2 minutos seguramente también voy a ver un patrón bajista por ejemplo en estos momentos haciendo una especie de oso envolvente si me voy a temporalidad me regreso a 5 minutos y vean ustedes ahorita ya están 175.09 no es necesario chicos esperarnos hasta que llegue a los 174.68 no podemos vender mucho antes a ver cuando ustedes consideren que ya tienen un profit adecuado vendemos es como lo que hacemos en las alertas yo les mando el contrato a comprar el precio de ese momento pero ustedes son los que deciden primero si comprarlo y segundo en que momento venderlo cuando tengan un profit adecuado o un stop ustedes deciden en que momento vender yo aviso la entrada pero no la sabía porque porque ustedes deben de trazar sus niveles de vivo deben de ver por ejemplo por porcentaje podrían poner un trade en stop y un profit y decir vender cuando llegan más 30% o más 20 vender de ganancia o cuando llegan menos 20% de perda por ejemplo o menos 18 como decía Joel arriba de 18 es cuando gano bueno menos 18 entonces a ver bueno por lo pronto chicos no sé si alguien entró conmigo al put de Apple era muy claro esto era muy claro que iba a empezar a caer para buscar esto yo entré perfecto entonces ya le está sacando dinero de las dos formas tanto en call como ahora en put se le saca a Apple que Apple nos pague nuestro iPhone correctamente perdón correctamente que pague el iPhone nuevo que pague el iPhone nuevo exacto el que acaba de salir el iPhone 15 creo que es hay que actualizar nuestros teléfonos pero bueno por lo pronto pues ahí va ahí sigue ahí sigue de pronto se regresa por supuesto por la volatilidad que tienen recuerden que Apple es la primera empresa del Standard & Poor's es decir del índice que contiene las 500 empresas más grandes del mundo no solo de Estados Unidos entonces Apple es la primera empresa la más grande de todo el mundo la más grande en cuanto a capital la que más vale y por lo tanto tiene mucha volatilidad y mucho volumen todos compran y venden Apple o bueno no todos casi todos tiene mucho volumen y también por lo mismo mucha volatilidad está conectado los contratos de opciones pues ustedes lo saben lo ven ustedes en el curso están conectados con la volatilidad y con el volumen los contratos de opciones el precio de ellos ¿por qué se mueven así esos contratos el precio? ¿por qué se desvalorizan o valorizan? bueno por tienen que ver también con las letras griegas el volumen el también con la volatilidad sí dime ya ¿sabe que me equivoqué y compré call en vez de put híjole y tú vas perdiendo y dices ¿pero por qué? ¿por qué no me paga Apple y nuevo iPhone es lo que te diciendo ¿por qué? y ahora que me di cuenta que entré en call en vez de put error de novato y tú ya no eres novato Joel ya no eres novato en este momento entonces ese rosito esos rositos son los que le comentaba yo a Melisa Joel escríbelo escríbelo anótalo en una bitácora para que te acuerdes de ese y cheques antes de comprar recuerda que tenemos que hacer nuestra checklist en el Active Trader ¿te acuerdas? aquí tengo el Active Trader entonces tengo el contrato de Apple ¿qué es lo que tú debes de hacer? ah pues checar que sea en put aquí una P antes de darle comprar que tengas una letra P si no esas son parte de los errores ¿sí? chicos entonces ya supongo que ya lo vendiste Joel porque si no pues es mayor la pérdida pero bueno no importa podemos buscar otra entrada por lo pronto chicos dólar perdí ¿sí? bueno dos dolaritos dos dolaritos bueno no fue nada ¿no? te vas a desquitar más adelante no te preocupes ¿vale? bueno por lo pronto ya me voy a salir del Zoom ya vamos a salir del Zoom ah vean ustedes lo que dijimos de Spy hace un momento Spy chicos está entrando o vamos a hacer una entrada en put también después de estos tres soldados cuando termine la vela actual y ahí a continuación ¿vale? eso lo vamos a hacer ya ahorita en Discord por lo pronto nos salimos del Zoom si les parece y pero seguimos ahí en Discord ¿sale? estamos dentro del put de Apple y estamos a punto de vender cuando llegue a los 174.68 ¿vale? ya está ahí ya sigue cayendo muy bien chicos pues les agradezco a todos su asistencia en este trading en vivo que era el día de ayer lo pasamos ahí jueves por única ocasión y bueno los siguientes traders los siguientes trading perdón serán los míos por lo pronto gracias gracias a todos los que entraron los que salieron los que van a ver este video que voy a subir a YouTube muchas gracias a todos gracias gracias Melissa también a ti gracias 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 Farina gracias Leonardo gracias Miguelina gracias Carol gracias Ángeles gusto en saludarlas a todas y a todos casi no llego ah bueno pero si llegaste eso fue importante al final pero bueno no importa ahí verás el video lo voy a subir a YouTube ya en unos momentos muchas gracias gracias un abrazo gracias a vos chao chao